M-B-O-T-V Estos cuatro íconos De la música urbana cristiana y entre muchos más Que van a estar presentes en este día Con nosotros Fermín, el creador de Colab Production, dímelo Fermín, bendiciones Dímelo, 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 dímelo Estamos aquí en M-B-O, un placer papá Estar aquí con nosotros, contigo Con tu gente, y nada, aquí estamos Contentos, preparando para Agosto 27 Duro, duro papi Antes de entrar al evento Que a mí iba a ser un evento, lo compartí en mis redes Sociales, cuando nos dije que Esto va a ser un evento histórico y un evento Que va a marcar realmente la Florida Central, así que Antes de continuar, en la descripción del video Van a encontrar todos los detalles, el link Para que consigan sus taquillas, toda la información Pero antes de entrar al evento como tal Fermín, háblame de esto, de Colab Production De dónde sale el nombre, de dónde sale Este deseo En ti, de impactar la vida de las Personas, llevando el Evangelio a través de la música Urbana Cristiana con estos eventos Pues mira, brother, honestamente Colab, que salió Obviamente del Señor Pero esa palabra Colaborador Collaborating Colab O collab, como se dice en inglés En español es collab Me dice, ¿me entiendes? Colaboración, collab Sí, se entiende el slang Entonces, ¿qué pasa? Que colaborando Nosotros con Cristo Obviamente, pero siempre Tengo el corazón mío Para la comunidad Yo soy una persona Que me gusta hablar con gente Siempre he estado en las calles Siempre he estado Promocionando Hablando con gente Y soy ese tipo de personas No quedo un poco de callado Me encanta la gente Y siempre me gusta Trabar junto Con mi familia Con mi esposa Contigo ¿Me entiendes? Con todo Colaborando Siempre me gustaba Y dije, wow Qué chévere sería Ponerle así A la compañía Y entonces Le puse un rompecabezas El rompecabezas Sabemos que Cada pieza Colabora con la otra Se une Y entonces Como se dice Masterpiece En español Una obra maestra Una obra maestra Y se ve exactamente Pero al empezar A veces no se ve La obra completa Entonces Mientras se van uniendo Todo el mundo Entonces se ve la unidad Entonces así Así fue la visión Que nació del Señor En mi corazón Y por mucho tiempo Ha querido hacerlo Y por la gracia de Dios Este año Vino a la luz Y se dio Por la gracia de Dios Eso que dijiste Sobre rompecabezas Y la pieza Eso es una predicación Ahí que Ahí está Que tiene Entonces Este año Fue que fundaste Como tal La compañía De Colab Este año Por la gracia de Dios Y este es el primer evento En mi bello Que estoy haciendo Yo he hecho Eventos de talento He hecho diferentes cosas Promocionados Pero este es el primer evento No solamente de la compañía Pero también el primer evento Que por la gracia de Dios Yo estoy haciéndolo Y queriendo nacer Y continuarla Este es el primero De muchos que vienen por ahí Que duro Empezaste con el pie derecho Porque tenerle Estas figuras Que vas a tener ahí Está Está duro eso Pero antes de continuar Me dijiste que Habías anteriormente Trabajado como que Show de talento Y diferentes cosas Antes de entrar con el evento Para que la gente Conozca un poco más de Fermín ¿Qué tipo de eventos Trabajabas? Con iglesias Con la comunidad ¿Qué Fermín En cuestión de eventos Ha trabajado Para impactar la comunidad? ¿Qué pasa? Bueno Voy a hablar un poco De lo de antes Pero entonces Lo más presente Porque ¿Qué pasa? Cuando yo estaba más joven Todavía sigo joven ¿Me entiendes? Lo que tengo son unos 15 A 20 por ahí Me voy a poner Pero cuando estaba más joven En high school Yo Lo voy a decir Pero es bien cómico Mi nombre era Alacrán Entonces Alacrán Pero tú Ese era como un nombre artístico Un nickname que te decían Yo soy rapero también O sea El día Voy a tirar algo por ahí ¿Me entiendes? Con Suárez O sea Eso viene por ahí Pero Empecé así ¿Qué pasa? Que yo era un dúo Con Tully No sé si escuchas De Jay y Tully Sí, sí, claro Carolina ¿Qué pasa? Que Tully Es para mío Desde high school O sea Yo estudié con él ¿Tú eres de Carolina Zaria? Yo soy de Springfield El Tony de Springfield En sí Oh, no sabía La familia de él Es de Carolina De Cerámica Pero yo vivo allá Que eres primo de Mackie Primo de Lennox O sea Esa gente Sí, sí Yo vivo literalmente A cinco minutos de ahí Ellos son leyendas Ahí en Carolina Ya tú sabes Jay es mi pana ¿Qué pasa? Yo entonces estaba con él Éramos un dúo Y nos iban a firmar En Puerto Rico Y todo Zain y Lennox Toda gente Yo estaba en ese momento Yo empecé A ir para la radio En Springfield Massachusetts Porque yo En ese tiempo No había redes sociales Para decirte Me da más o menos Pero no No mucho No había redes sociales ¿Qué pasa? Yo entonces Tenía que tocar las puertas En la radio ¿Viste? La mamá de Tully Que Es una persona Que está en la comunidad En la política En el Massachusetts Entonces Ella abrió puertas también El papá de Tully Que para el descanso Freddy 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 Music También estaban vueltos Y él era el manejador De nosotros O sea Empezamos a tocar puertas Empezamos a hacer eventos En colegios Eventos En nuestras escuelas En la comunidad Hicimos muchos eventos ¿Qué pasa? Que eso empezó Desde ese momento Eso en mí ¿Sabes? Que artista Música Talento Tocar puertas Ir para las estaciones Eso siempre estaba en mí Esa pasión Entonces Brinca para adelante Después de pasar mucho tiempo Yo Eso estaba Cuando yo estaba en el mundo O sea Dependido Con muchos de nosotros Muchos de nosotros No empezamos en las casas de Dios ¿Me entiendes? Con un día Pero no estaba caminando ¿Me entiendes? Entonces Así fue ¿Qué pasa? Que Yo llego a Florida Porque mi mamá Me dijo Yo quiero ir para Florida Porque ya me cansé Desde Massachusetts El frío Tú sabes Aquellos que son de Massachusetts Del norte Saben que está frío Y es una cosa Difícil ¿Me entiendes? Yo tenía 18 En este entonces Y dije Ok Voy para Florida Te ayudo a estabilizarte ¿Qué pasa? Entonces Me voy a mudar Para Puerto Rico Para hacer música Eso yo estaría maquinando Todos estaban 11 Yo estaba en 12 Soy un mejor de primero Me vine para Florida Para esperarlo a él Que termine la escuela ¿Entiendes? Eso es lo que estaba maquinando Y esos eran los planes Mío ¿Cómo no dicen? No los planes de Dios Ok Voy para Florida Y ya Dios Estaba como quien dice Buscando Tirando la rey Ok Estos son tus planes Vamos a ver Llegué a Florida Después de todo el evento Todas las cosas Que hemos hecho esto Tolly me dice Ok El summer school llega Y Tolly me dice Vamos para Puerto Rico Para empezar a mover allá Fui para allá Con él En summer vacation Recuerda que él estaba en 11 Tuvo a summer vacation Entonces iba a empezar a 12 Y después de summer vacation Fui para allá Para Puerto Rico Con Tolly Y ahí fue donde Cayó en cuenta Llegué allá Y como te dije 18 años Fresh out of everything No quería No está ahí con sueños No está con muchas cosas En la mente Sí Me entiendes Llegué a Puerto Rico Y por la primera vez Me ve yo Con Tolly Estábamos ahí En los eventos Estaba con Maki En los clubes Por la primera vez Fui para Un strip ¿Me entiendes? De mujer Que se yo Y yo le dije Oh my God Pero nunca He pasado esto Y como que No me sentía bien Y ya Dios estaba Como que Tocándome adentro Y como que No me gusta esto Por la primera vez Me ve yo Empecé a fumar Que yo tampoco Conocía eso Tú sabes Y mi mamá Es creyente Y nunca me enseñó Esas cosas Entonces yo Y dije Pero como que No me siento bien Y la gente No está bien Tranquilo Es que tú eres Joder Y ahí empecé A hacer cosas Que no eran No eran No eran Fundaciones De lo que Yo creía ¿Me entiendes? Porque sí Sí creía en el Señor Pero no te habían caminado ¿Qué pasa? Terminé Ese viaje en Puerto Rico Y llegué Para atrás Para la Florida Para estar con Maki Y Tolly Se fue para atrás Para Massachusetts Para terminar la escuela Y ahí yo caí en cuenta Yo dije Si yo me voy Por Puerto Rico Cuando Tolly Se gradúe Me voy a perder Me voy a perder Y ya yo sé Que estaba muy débil Mentalmente ¿Me entiendes? Si uno mentalmente Está fuerte Que se yo Pero la gente La influencia La gente alrededor There you go La gente alrededor Y uno joven ¿Me entiendes? Te comen la mente Y ahí poco a poco Y todas las cosas Alrededor Influyen Y te llevan para el mar ¿No? ¿Qué pasa? Yo entonces dije No Me voy a quedar Me quedé en Florida Y fue lo mejor que yo hice ¿Por qué? Porque yo dije Ok Lo que voy a hacer Me pego aquí ¿Cómo uno dice? En Florida Newspaper El periódico Yo no sé si eso existe todavía Pero el periódico Yo creo que están ahora No sé si te voy a existir en papel Me veo Todos los domingos Me pasaba buscando el periódico Para ver qué evento había Y empecé a hacer Talent Show Y por ahí ¿Y qué pasa? Que ahí vi un evento Que decía Talent Show Y el número de teléfono Y llamé ¿Qué pasa? Que uno de los eventos Que viene en Talent Show Y es la razón Porque lo estoy haciendo El evento que estoy haciendo ahora De esa manera Es porque no pusieron Que a la iglesia No pusieron Dijeron que es un Talent Show Y era en un estadio Que es un Performing Arts Center Pero era en la iglesia también Y yo llegué Qué duro Sin saber Le me veía yo Y yo llegué ahí Con el flow de Darian Que en ese entonces Ya tú sabes Estaba full Gasolina ¿Me entiendes? Estaba todo esto full Entonces yo tenía mis trenzas Mi pantalla Tenía mis maones Los Celtics Fanáticos de los Celtics Perdona si hay Un par de gente De Golden State Un par de gente ¿Me entiendes? Pero de Massachusetts Tenía los Celtics Y tenía un son Que decía A la gran Airbrush Brother Y llegué a ver Tu talento Y cuando yo me dieron Para registrarme ¿Verdad? Para poner ahí Este Mi nombre Arriba Decía la iglesia Y yo dije ¿Qué es esto? Llegó a una iglesia Y para decirte Una historia larga Corta Esa fue la semilla Que Dios usó Y desde ese entonces Yo me entregué A las cosas de Dios Eso fue en el 2005 Wow Brother Esta historia Está súper duro Y me gusta ver Cómo Cómo Dios Tiene un plan Con todo ¿Me entiendes? Cómo Dios A veces Uno piensa Que Dios No está Pero nos damos cuenta Que Dios Tiene un plan Para nosotros Si nosotros solamente Entramos en su voluntad En su encarga De dirigirnos Y me llama la atención Eso que dijiste De que El talent show Viste el periódico El anuncio El art Y para allá Eran en un sitio Que no era cristiano O sea Que no era una iglesia Sino era un venue O sea Un performing arts Como tú dices Y cuando llegaste Porque te diste cuenta Que era una iglesia Entonces ahora En el 2022 Tú estás haciendo Un evento cristiano Fuera De una iglesia Exacto ¿Me entiendes? Que eso está Es un testimonio Un testimonio duro Y ahí básicamente Me contestaste ¿Por qué? Porque esa era Una de mis preguntas ¿Por qué decides Hacer este evento? Porque sabemos Que es común Que los conciertos Lo hagan En las iglesias O sea Es bien común Y no es que Le vea nada malo ¿Me entiendes? Pero es común Que lo vean Incluso Cuando viene Redimido Funky Ellos lo hacen En una iglesia Pero bastante grande Pero tú decidiste Hacerlo En un lugar Donde Puede venir Un ejemplo Jay Wheeler Y cantar ahí Puede venir El Nío García Cualquiera de estos artistas Puede entrar ahí Y cantar Y tú decidiste Llevar El Evangelio A este lugar Y ya me contestaste O sea Ya básicamente Me dijiste ¿Por qué? Porque Por esas semillas Entonces Estamos en el 2022 Creas con la production ¿En qué momento Tú decides Que yo quiero hacer un evento Y quiero traer A Manny Monte A Rodríguez EMC A Jay Suárez Y a Cristian Ponser Sica Te digo Te digo Hermano Jay Suárez Para decirte Él sabe Él va a ver esto Jay Suárez Amigo mío Desde Massachusetts 20 años Salud Jay Suárez Jay Suárez Real Real ¿Qué pasa? Que yo lo conozco Hace 20 años ya Él era Big Jay Perdona Jay Suárez Pero se llamaba Big Jay Big Jay ¿Qué pasa? Que él estaba Tú sabes En las cosas de la calle Todavía ¿Me entiendes? So estábamos en ese flow So desde ese entonces Él entonces Se entregó las cosas de Dios Antes que yo ¿Me entiendes? Y empezó a moverse en eso Obviamente Es una de las razones principales Porque es hermano mío De corazón Ya yo sé Dónde viene Ya yo sé su corazón ¿Me entiendes? Ponerlo ahí full Ese es mi hermano Y siempre para los eventos Bastante Te lo digo ahora ¿Por qué? Porque es mi hermano full Manimonte El primer concierto Full Cristiano Que yo Fui parte de Y ayudé Como mujer Y como Fue En donde yo iba The Rock Church Donde era Funky versus Manimonte Y no te lo digo Que eso fue Answer TM Yo bajo el tiempo No era cristiano Pero ahora Doing my research Eso fue algo súper grande Ese evento El verso Entre Manimonte Y Funky Exacto En tu iglesia Ya hicieron Entonces los trajeron A ellos Para ese concierto Bueno Los trajeron otros Pero fue el venue ¿Me entiendes? ¿A quién es parte de Yuvali eso? Entonces Él trajo unos canastos De Banos Sextos Para decir Nada más Él trajo unos canastos De Banos Sextos Ese día Como parte del stage Esos canastos Él me los regaló Para el Ministerio De Banos Sextos Que yo le meto A A Easy Junior También Que me pasó Ya los martes Jugando con ellos Y con el sabio ¿Qué pasa? Que esos canastos Él me los regaló Y cuando me los regaló Eso me impactó tanto Y yo dije Wow Ahora puedo Te regaló Manimonte Te regaló Manimonte Me regaló Los canastos De su stage Para los jóvenes De ahí Y me impactó Y me impactó Tanto eso Brody El evento Y todo Que me convertí Fan full De él Y eso no es la razón Porque yo dije El primer evento Que yo iba a hacer Tengo que poner Al caballote A mi hermano Manimonte Ahí Igual con Jay Suárez ¿Por qué? Porque son 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 los más duros Y los más que me impactó A mí Desde que me encaminaron Las cosas De ellos Qué duro La historia de Manimonte Está dura ¿Me entiendes? Porque tú veas Que lo que nos están viendo Que Manimonte Más allá de la música ¿Me entiendes? La conciencia que tiene Con la comunidad Y de sembrar en otras personas ¿Me entiendes? Porque él podía Sus canastos Hacer lo que fuera con ellos ¿Me entiendes? Pero donártelo Para impactar la comunidad Estuvo Estuvo Entonces Tienes a Jay Suárez Tienes a Manimonte Entonces Gaby Rodríguez Y MC Y Gitan Ponce Que Es la primera vez Que va a estar Cantando en concierto O sea Cuando yo vi el Flyer Por primera vez Que me enseñó El capellán Y yo dije Cristian Ponce El Zika En Orlando ¿Me entiendes? Porque él está fresquecito O sea Él hasta estaba Haciendo música Como tal Hace dos meses Fue que él abrió su agenda Como va a salir De diferentes países Va a estar en el RD Con Alex Zulio O sea Cuando yo vi En Orlando Esto es algo histórico O sea Cómo llegó entonces Esa idea De traer a El Zika Y a MC Que es uno de los que De esta nueva generación Lo que está abriendo El camino Sí Y fue estratégico Porque el Gabriel EMC Específicamente El que maneja Ayuda a manejar A Manny También maneja a Gabriel Entonces yo soy fan De Gabriel Desde que yo Honestamente Escuché a los más jóvenes Escuché a Gabriel Yo dije Oh my God Este sí Está rompiendo Bien duro Y empecé a darle faro Y yo dije Wow Me creo Impresionado Y vi Como empezó a crecer ¿Me entiendes? Y yo dije Wow Yo sé que él tiene Está con los jóvenes Me encanta Cómo hace la música Específicamente Quería hacer Embasado Si vas viendo Es más rap ¿Me entiendes? Más rap Y lo que viene Va a ser Reggaetón Y no quiero No quiero decirle todo Pero va a ser Algo de reggaetón Después Pero este Es más rap esto Y estoy haciendo Uno de los más duros Yo sé que hay otros duros También Pero uno Para mí Mi opinión Como el evento Uno de los más duros En estos tiempos Viene siendo Gabriel Viene siendo Harold Obviamente Que vamos a hacer En la futura Pero específicamente Harold A Dios perdón Gabriel Manny Monte Y entonces Era fan del Sika Desde que estaba Verdeo También allá En ese mundo A él Venir a este lado Y yo sé Yo soy un tipo Que le encanta Los punchlines Y me encanta Rap Y entonces Tuve que poner A Christian ahí Y me conecté A través De Tones De La Química Porque estoy haciendo También unos proyectos Con Tones De La Química Ahí conecté Con él Con Christian Y nos pusimos A ellos A los cuatro Full Ahí Y vienen otra gente También Tenemos que hablar De eso un poquito También Sí Sí No Está dura De verdad Que Como dije Antes de seguir Que nos estabas viendo En la descripción Está el link Ahí de la página Para que vayas Y consigas tus taquillas Va a estar Las redes sociales De Fermín En Coda Para que vayas Ahí Y lo sigues Y estés conectado Con todo lo que va a estar pasando En la Florida Central En Orlando Y quién sabe Si Fermín se motiva Y sale Fuera de la Florida Y impacta Otro Otro sitio Pero como mencionaste Van a ver Otras personas De talentos locales De Orlando Que a mí me gusta Lo que está pasando En Orlando En cuestión De los talentos Y como que En cada esquina Vemos en Puerto Rico Tienen como sus talentos De Puerto Rico RD Tiene lo suyo Chile Tiene lo suyo Argentina Y Orlando Tiene también Una diversidad De diferentes talentos nuevos Otros que llevan tiempo Pero es de la comunidad De la Florida Y me gusta Que no tan solo trajiste Estos artistas Es de la casa Como uno dice Desde Orlando También Porque lleva bastante tiempo Por lo que es Un manimonte Con que vive aquí Es global Un SICA Un Gaby Rodríguez Y MC Si nunca también trajiste Talentos locales De Orlando Háblame un poco de esto De quién más va a estar Así para que la gente Sepa un poquito Lo que espera ese día Sí brother Son los que van a estar Por la gracia de Dios Que están confirmados ya Va a estar Fanny Plaza La muchacha también Va a estar Yari Torres También va a estar Con nosotros Va a estar Anderley Brown Con nosotros La fémina La fémina Están ahí representando Elch Nothingness También La esposa de Tom Va a estar Rudy Torres Presente con nosotros Va a estar Ismael Tejada Mi hermanazo Que va a romper también Jorzi Federick También va a estar Con nosotros Presente Y también Me ve Unas cosas Que voy a hacer Estoy haciendo también Reverb Artists No sé si lo conoces ¿El que pinta? El que pinta Él viene también Está duro Quiero cambiar Tengo unos bailarines También los followers Que vienen a hacer Un baile bien duro Estilo como talent show También un poco ¿Me entiendes? Eso es lo que quiero hacer Quiero colaborar Diferentes artes También este Un poquito de comedia Va a estar El Keropi Va a estar con nosotros También El Keropi También viene para acá Viene para acá también Para romper No sabían Eso no sabía Bien Tenemos un par de gente ¿Me entiendes? Estoy súper contento Porque quería ser Y la visión es Tener los jóvenes Y la gente Que está local ¿No entiendes? Y aportar Y ayudar Y levantarlo ¿Por qué? Porque escuché por ahí Que mucha gente Dicen Mira Orlando está apagado Acá no se hacen eventos Que tú estás haciendo Y yo no escucho eso Yo dije Si escuché eso Cuando estaba en el mundo Y todo Y me influenció Yo no quiero Escuchar nada Vamos con fe Vamos para adelante Y si Dios está aquí Está presente Vamos a unirnos Y vamos a encender Orlando ¿Qué te voy a decir? Y me conecté con Duffy También Que vamos a hacer Unas cositas en el futuro También Viene para acá De Nicaragua Para Orlando Especialmente Yo vi que hace dos días Estuvieron el evento Él tuvo un evento También Con un par de gente Estuvo allá Estuvo increíble También Por eso digo Que Orlando Se está moviendo ahora Y veo lo que está pasando Veo que está moviéndose Y ahora Con este evento Yo sé que Dios Quiso hacerlo O sea Esto es de Dios Esto no fue Fermín Nicolás Esto fue Dios Que inició todo esto Y yo sé que Con el propósito Y vamos a impactar La comunidad Con esto Mi hermano Y gracias a Dios Que tú vas a estar Con nosotros también Que me veo Que de corazón Te lo agradezco Amén Amén No, Mavi De verdad que está Está duro Lo que estás haciendo De verdad que eso De Keropi Yo vi que Compartió en las redes sociales Pero no sé Ya que iba a estar presente Lo de Rebel Art Que la primera pintura Que yo vi de él Mano, a mí Me impactó Y fue como en Facebook Como en el 2015 O en el 2014 Y él estaba pintando Al revés Upside down Y estaba pintando Pintando Y cuando lo vi Era la cara de Jesús Con la Cruz De verdad que es algo bien Increíble Con música y todo Me entiendes Es una cosa Un show Entonces básicamente Aquí lo que tú vas a tener Y me gusta Porque estás uniendo Como diferentes generaciones Tienes para los chamaquitos nuevos Un Gaby Riquín Y un Keropi Que jala a ese público joven También tienes un Manimonte Que quizás ya los que están En la edad de nosotros Me entiendes Los 30 Entonces A traer los jóvenes A traer los padres Es un evento familiar Exacto Que nos están viendo Esto no es un evento Solamente para jóvenes Esto es un evento Familiar Para que puedan venir Los padres Con sus hijos Para que los jóvenes En las iglesias Los youth groups Los ministerios de jóvenes Que se unan todos los jóvenes Con sus líderes Y les llegan aquí A este evento Para que los jóvenes Sean impactados Y puedan ver Que a través de la música urbana A través de la comedia A través de la arte Dios puede alcanzar vida Un signo rapidito Cuando yo me convertí Cuando yo entré en mi vida a Jesús En el 2013 Tenía 21 años Y yo me convertí En un culto de niños En un servicio de niños No fue que había un predicador Gritando Diciendo que me iba Para el infierno Yo fui allí Había un clown Un payaso O sea literalmente El tipo estaba pintado Y él Ni habló mucho Él hizo como Una dramatización Básicamente con la cruz Y él tiene un traje Como de doctor Y básicamente Él la puso en la cruz Y básicamente Como que Mitad era Jesús Como doctor Y mitad era él Y mira Te lo digo Se me pararon Hasta los perros Porque de verdad Que me impactó Tanto mano Que cuando hicieron El llamado Tú veías Los chamaquitos Los niños 6 años 7 años 8 años Y yo ahí En grande Con 21 años Pasé al frente Y le entregué Mi vida a Jesús Por eso yo creo Mucho en la arte En todo En la música urbana cristiana En los bailes En los dramas En las comedias Porque yo soy testigo Y soy testimonio De lo que Dios puede Hacer A través de De todo De toda la arte That's incredible No De verdad que sí Es impactante Te pregunto Entonces Otra vez La fecha Es 27 De agosto ¿Cómo Cómo va a ser esto? Que abren las puertas Para que la gente Tenga una Divinidad 27 de agosto A las 7 Las puertas Abren a las 6 Por favor Ten ahí Va a haber mucha gente Y es standing room ¿Me entiendes? Hay sillas que habían ahí Pero quise hacerlo así Sin silla Las quitaron La única silla Es forma de teatro Arriba Hay sillas Entonces hay como 70 sillas Arriba Puede haber como Estilo teatro Pero abajo Es full Como festival ¿Me entiendes? Vamos a estar De pie Va a ser el show Brincando Todo el mundo Vamos a tratar De hacer ¿Cómo se dice? La ola Y este ¿Cómo se dice? Cuando se tira la gente Al corillo Sí El surfing El crowd surfing Vamos a ver Si los tiramos A hacer eso también No, pero queremos hacerlo así Estilo de festival Y bien chévere Pero las puertas Hablan a las 6 Un parking El parquedero está bien Super grande Y no va a haber problema Con eso Es un sitio Bien chévere Bien lindo Estratégico Y yo sé que Va a ser de bendición Y me pregunto Sé que hay personas Que son los padres Que sean con sus hijos A veces Están buscando un snack Una botellita de agua Va a haber un lugar ahí Donde la gente Vaya a comprar Su refresco Su botellita de agua Va a haber todo Agua ahí Va a haber soda Va a haber papita Cosas así Como snacks Creo que no No sé si hacemos comida Estoy pensando En el fucho Exceso Pero que Va a haber mucho Movimiento Saliendo afuera Y adentro Pero por lo menos Los drinks Van a tener Sus bebidas de agua Que van a ir comprando Va a estar ahí también Eso va a estar bien chévere Y lleno Lleno para Para vender Ya saben mi gente Este próximo agosto 27 Si eres de la Florida Central De Orlando Kissimmee Hasta del norte Tampa O si vives fuera de Orlando Y quieres viajar para acá Y llegarle Para que seas parte De este evento Histórico En la ciudad de Florida Que yo sé que va a marcar Y como dijo ya aquí Hermano Fermín Es el primero de muchos Que va a estar haciendo En la descripción del video Estará toda la información Tanto para las redes sociales De Koda Production Para que vayas allí Y le regales un follow Y lo sigas Para que Si quizás no puedes venir Presencialmente Por lo menos pueda ayudar Y aportar Y hacerte parte De lo que Dios Está haciendo en la Florida Regale un follow Comparte Lo que está haciendo En las redes sociales Pero también Si te ha interesado Ahí va a estar el link Para que compres tú Taquilla Fermín Unas últimas palabras Y invita a la gente Para este evento Antes de despedirnos Seguro Y agosto 27 Como estamos diciendo Tiene que estar ahí La gente Todo el mundo presente Y como dijo M. Bello Es un evento familiar Para todo el mundo Todas las edades Los más jóvenes Los más adultos Pueden entrar Todo el mundo Y se van a gozar Porque va a haber Diferentes cosas Y este es el primer evento Como estaba mencionando Que el SICA Cristian Ponce Va a estar presente En Orlando Tiene que estar ahí Para apoyar El nuevo álbum De él Teofanía Y te digo Que va a ser espectacular Yo sé que todos los medios También van a estar ahí Va a estar M. Bello Va a estar Doctor Corillo Y va a ser espectacular Va a ver el video Y va a haber rifas También mi hermano Tenemos Ipad Que van a estar regalando Bulto Diferentes cosas Por Back to School Van a estar presentes Y se van a ir Con bendiciones Por ahí para abajo Así que ya saben Mi gente Deja ahí Comenta en este video Para que le llegue A más personas Compártelo Si quizás Estás en el norte Estás en Puerto Rico Estás en Chile Donde sea Y conoces una persona Que está en la Florida Mándale este video Envíaselo Para que sepa Lo que Dios está haciendo En la Florida A través de gente Como Fermín Que ha decidido Decirle que sea el Señor Y impulsar No tan solo La música urbana cristiana Pero si no Llevarle el evangelio A donde realmente Hace falta Fermín Gracias primeramente Por hacer este evento Por estar aquí Y estamos A la expectativa De lo que Dios Va a seguir haciendo A través de Colab Production En la Florida Central Bendiciones Bendiciones Te bendiga Te quiero mucho Papá Y gracias Gracias por ver el video Bendiciones 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 Gracias por ver el video.